Durante la historia de la Tierra, más del 99% de todas las especies se han extinto. Se estima que hasta 50 mil millones de especies habitaron nuestro globo alguna vez y desaparecieron. Pero, ¿es esto realmente cierto en todos los casos? Siempre hay gente que afirma haber visto animales que ya no deben existir. En el video de hoy, descubrirás de qué se tratan estos informes únicos y qué criaturas fascinantes ya no están con nosotros en la faz del planeta. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Y quédate hasta el final para aprender de uno de los animales más impactantes que jamás haya sido fotografiado. ¿Es esta una falsificación contemporánea o tal vez una prueba de que los poderosos lagartos primitivos aún están con nosotros? Una foto circula por internet y muestra a algunos soldados de la Guerra Civil Estadounidense junto a un teranodón muerto. El problema es que se extinguieron hace 72 millones de años. No hay duda que el dinosaurio de las imágenes se ve de la manera que nos muestran las reconstrucciones modernas. Si esto es realmente una falsificación de esa época, las personas responsables habrían hecho un gran trabajo, aunque probablemente ni siquiera sabían cómo era el pterodáctilo. La primera descripción científica del teranodón se remonta a 1876. El conflicto entre los estados del norte y del sur estalló entre 1861 y 1865. Otra fotografía nos muestra a unos hombres que posan con otro lagarto al lado. Presuntamente tomada en 1890, se habla del llamado Thunderbird, que según esta versión apareció en un pequeño pueblo de Arizona y recibió un disparo. Tilacino Ya sea el poderoso cocodrilo de agua salada, el taipán interior o la temida araña de tela de embudo de Sydney, Australia es tan aterradora como impresionante. Sin embargo, dada la cantidad de criaturas que deambulan por allí, no tenemos que olvidar que algunos animales desaparecieron de Australia con el tiempo, incluido el tilacino. El último espécimen vivo de estos marsupiales depredadores murió en 1936. Desde entonces, el tilacino, conocido como tigre de Tasmania, se considera extinto. Estos animales, que miden cerca de 60 centímetros de alto y pesan 19 kilos, presuntamente cazaban sobre todo canguros pequeños, zarigüeyas y roedores. El tilacino fue el marsupial más grande que deambuló por la Tierra, habiendo vivido hace 4 millones de años y hasta el principio del siglo XX. El último fue capturado en 1933, cerca de Tasmania, y la especie no ha vuelto a ser vista desde entonces. Se caracterizaban por ser tímidos y nocturnos, con apariencia como de perro. Pero estos animales también tenían características de canguros, pues tenían bolsas abdominales y colas rígidas. Se cree que el pariente más cercano es un demonio de Tasmania o un wombat. Se cree que estos animales murieron después de que los perros se apoderaron de sus hábitats y los humanos comenzaran a cazarlos. El hecho más interesante de estos animales es que tenemos imágenes en movimiento de 1911, 1928 y 1933. Fueron filmadas en varios zoológicos antes de que los animales murieran por completo. El tilacino parece haberse comportado de manera similar a un perro, a pesar de no estar emparentados. Muchos científicos se han planteado resucitar a la especie, considerando que el demonio de Tasmania es muy similar genéticamente. Pero no se han hecho esfuerzos exitosos hasta hoy. A principios del siglo XIX, el tilacino estaba muy extendido en Tasmania. Pero después de que las ovejas fueran introducidas en Australia, los depredadores pronto se ganaron la reputación de ser bestias sedientas de sangre. Pero incorrectamente, las simulaciones modernas de 3D muestran que sus mandíbulas eran demasiado débiles para derribar ovejas, que fueron probablemente acabadas por perros salvajes. Pero como la gente no sabía nada de estos antecedentes, el tilacino fue perseguido sistemáticamente y finalmente exterminado. Los intentos para salvarlo en cautiverio fueron infructuosos. En todo ese tiempo, solo hubo una camada en cautiverio. Sin embargo, todavía se dice que hay avistamientos aislados del tilacino en la actualidad. Sin embargo, no pueden ser verificados. En marzo del 2017, dos avistamientos separados en el norte de Queensland fueron noticia. Y quién sabe, tal vez algunos de estos fascinantes animales lograron desafiar la caza despiadada de los humanos. Tigre de Java El tigre de Java es de las criaturas extintas más largas del planeta, y es una subespecie del tigre. Obtuvo su nombre de la isla indonesia de Java, donde tuvo su lugar. Los tigres de Java machos podían medir más de 2 metros de altura y pesar 140 kilos, mientras que las hembras eran considerablemente más pequeñas. Además, las patas del tigre de Java eran más grandes que las de otras especies de tigres, lo que indica su enorme tamaño. En la mayoría de los casos, las regiones montañosas y boscosas eran su hábitat perfecto, y la costa sureste también estaba muy poblada por ellos. Cuando cazaban en la naturaleza, el jabalí, el venado y el bantej eran sus presas favoritas. Después de que la población de Indonesia siguiera creciendo, todos los hábitats del tigre fueron destruidos, por lo que con el tiempo se vio obligado a retroceder y apenas quedaban hábitats grandes disponibles. Así que finalmente se extinguió. El tarpán El tarpán es una especie equina. Se ha comprobado que era una mezcla de caballos salvajes europeos y el caballo doméstico actual. Mucha gente los observó en expediciones por Europa del Este en el siglo XVIII. Sobre todo su cabeza grande, sus orejas puntiagudas, el pelaje gris y una melena muy tupida, así como la coloración clara de su vientre, eran distintivos del tarpán. En parte su apariencia también recordaba la de un burro clásico. En el pasado, el tarpán deambulaba en grandes manadas que eran dirigidas por un semental que cuidaba que ningún caballo joven se acercara al grupo. La dieta del tarpán consistía de pacas de heno que se encontraban en granjas y jardines locales mientras deambulaban. Además, el tarpán habitaba en zonas esteparias y boscosas de lo que entonces era Eurasia. Pero también había manadas que se podían encontrar a mayor altura y buscaban allí alimento. La ventaja aquí era que el viento, incluso en las zonas nevadas de la cumbre, aseguraba que los prados estuvieran libres y, por lo tanto, el tarpán tendría suficiente comida. El león de Berberia Originario del norte de África, el león de Berberia fue de las especies modernas más grandes de león. Con un peso de hasta 250 kilos, era precisamente esa llamativa melena la que le daba a este cazador su aspecto inconfundible. Su pelo oscuro se extendía sobre los hombros, cayendo sobre el estómago como una especie de cortina. Estos animales ya eran usados en las arenas de los coliseos romanos, donde libraban sanguinarias batallas contra el tigre del Caspio, hoy también extinto. Después de que la población en el norte de África ya se hubiera reducido dramáticamente entre los siglos XVIII y XIX, la política de erradicación dirigida condujo a la extinción final de este león. El último representante en la naturaleza fue fusilado en Marruecos en 1920. Actualmente, algunos grandes felinos en zoológicos aún se identifican como leones de Berberia, pero la pureza de su ascendencia es cuestionable. Pero dado que los grandes felinos todavía se consideraban extintos décadas después de que fueran categorizados oficialmente, y a veces incluso fusilados, podríamos estar lidiando con el llamado error de Romeo. En un guiño al clásico Romeo y Julieta de Shakespeare, la clasificación prematura anuló las protecciones, lo que eventualmente llevó a la virtual desaparición de esta subespecie. Tortuga Gigante Pinta Y ahora te presentamos a la Tortuga Gigante Pinta. ¿Te suena el nombre Lonesome George? Este fue el último espécimen vivo de la Tortuga Gigante Pinta, que murió en el 2012. Más de 300.000 tortugas gigantes vivían en las Galápagos. Sin embargo, en el siglo XIX, la población disminuyó drásticamente después de que los balleneros y los piratas cazaran las especies de tortugas como alimento. Algunas tortugas podrían vivir hasta los 100 años y pesar hasta 90 kilos. Su caparazón alto y grueso era muy robusto y arqueado, de modo que las tortugas se podían ver desde muy lejos. Hartebeast del norte de África El African Hartebeast es la forma extinta del Hartebeast. Con cola de hasta 70 centímetros y un peso de hasta 225 kilogramos, vivió en los países del norte de África, como Marruecos, Libia y Egipto. Se extinguió en el siglo XIX y para los egipcios tenía un significado mitológico y, por lo tanto, era un animal muy especial. Por esta razón, también se encontraron cuernos del Hartebeast del norte en la tumba de Apidaye. Solía vivir en grandes manadas, alimentándose de hojas, cortezas y de pasto. Otra característica especial era que solo se le podía ver a temperaturas más frías. Evitaba a las hienas y a los guepardos, pues estos eran sus enemigos naturales. León marino japonés El león marino japonés también está extinto hoy en día. Vivió cerca de la costa del Mar de Japón, en Corea, Japón y, en general, en el lejano oriente. Fue de color gris a marrón oscuro y tenía un total de 2,5 metros. Se reproducía sobre todo en tramos de costa llanos y arenosos, donde más tarde fue erradicado cada vez más por los pescadores. También a partir del siglo XIX, el león marino japonés fue conocido como foca de orejas del Pacífico. Tiene una cara bastante estrecha, bigotes suaves de color claro y ojos grandes y oscuros. Sus dos aletas laterales y su aleta trasera le facilitaban la locomoción en el agua a la hora de cazar peces y alimento. Su piel, especialmente fina, permitía que el agua rodara por los lados y se secara rápidamente después de cada inmersión en el mar. Tigre Caspio El tigre del Caspio fue de los felinos más grandes del mundo y está emparentado con el tigre siberiano. Su pelaje tiene rayas estrechas y bastante juntas que eran inconfundibles, pero al mismo tiempo tiene similitudes con los tigres de los tiempos modernos. Con su vientre más largo y fuertes bigotes, es más fácil de reconocer entre otras especies. Vivió en el sureste de las montañas del Cáucaso, también en Asia Central y en Turquemenia. En esta zona cazaba a sus presas y buscaba jabalíes y ciervos. Otros mamíferos tampoco estaban a salvo del tigre del Caspio, pues cazaba una gran cantidad de animales para sobrevivir. Pero en lo que respecta a la colonización rusa de Turquestán, el tigre del Caspio fue exterminado y perseguido gradualmente. Además, desastres como incendios y plagas provocaron la extinción de la especie. Pez de tecopa Te presentamos al pez de tecopa, que es una especie extinta de pez del desierto de Nevada. Con un tamaño de 1,5 centímetros, este pez, predominantemente azul y púrpura brillante, tenía su hogar en estanques salados. Principalmente las termas de tecopa, que tenían agua caliente de hasta 35 grados centígrados. Estos ambientes pertenecían al hábitat del pez tecopa. Los peces se alimentaban sobre todo de algas verde-azuladas, que también tenían su hogar en estos manantiales. Dentro de un año, se podría esperar que nazcan hasta 10 nuevas generaciones de peces. Así que tal vez te preguntas, ¿cómo es que se extinguieron estos peces después de dar a luz a un gran número de crías? Sin embargo, a partir de 1940, se canalizaron los manantiales y se construyeron casas de baños, por lo que los manantiales se calentaron aún más y las especies de peces se quedaron sin sus hábitats. El medio burro sirio Otra especie extinta es el burro sirio. Según el nombre, éste proviene sobre todo de áreas como Siria, Palestina e Irak. Tenía una coloración de pelaje gris claro y rosa, que sin embargo tendía al gris con el aumento de la edad. Las orejas del animal también eran de color gris oscuro, y se transformaban en un tono casi blanco con la edad. Se dice que el burro sirio tenía muchos depredadores naturales, tales como leones, leopardos y lobos, por lo que luchaba a menudo por sobrevivir. Sin embargo, cuando fue presionado por tropas turcas, beduinas y británicas durante la Primer Guerra Mundial, se extinguió cada vez más rápido. Hoy en día encontramos muchas especies similares de burros en zoológicos, pero ya no se encuentra entre ellos al burro sirio. El Puma Oriental El Puma Oriental se extinguió cerca de 1938. Este fascinante animal fue nativo del este de América del Norte, donde muchos años después también se agregó a la lista de especies en peligro de extinción. Fue común en el área entre la desembocadura del río Tocantis en el norte y la desembocadura del río de la Plata en el sur. Por su tamaño, el puma tenía pocos enemigos naturales. Es más probable que los humanos acabaran con el puma, cazándolo y privándolo de su hábitat natural. Los pumas orientales eran víctimas de los granjeros, que querían proteger a sus propios animales. Aún hoy en día, el puma todavía se describe como un gato muy tímido, que en su mayoría evita y huye de los humanos. ¿Qué piensas de los animales presentados y sus tristes destinos? Como siempre, cuéntanos tus pensamientos, sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios. ¿Te gustaría formar parte de la comunidad y nunca más perderte de nuestros videos? Haz clic en el video de suscripción y activa la campana para mantenerte actualizado a partir de ahora. Muchas gracias por vernos, cuídate y hasta pronto.